Bienvenidos a otro capítulo más de Papamanitas Hoy vamos a hacer un organizador de cables Bueno, seguro que estáis cansados de ver en vuestro cajón esta maraña de cables que no hay forma de desenredarla Pues bueno, vamos a dar la solución Necesitamos unas latas de refresco unas tablas de palet como estas unos tapones de corcho típicos de las de botellas de vino unas chapitas de madera como las estas que son de una caja de frutas o de verduras unos tirafondos o tornillos unos clavos con cabeza perdida un poco de tinte para madera un poco de barniz unas tijeras y unas brochas bueno, vamos allá esta sería la apariencia que tendría más o menos entonces lo que vamos a hacer es la madera que sobra marcarla para cortarla cogemos el rotulador y lo marcamos así, tal cual bueno, como veis está marcado así que ahora vamos a cortarlo bien, ya lo hemos cortado lo presentamos y una vez está presentado lo que vamos a hacer es unos agujeros pasantes aquí para que se coloquen los tornillos como veis así eso es, aquí ya los teníamos hechos y también hemos hecho unos agujeros en la madera de al lado para que el tornillo ya tenga el camino hecho vale ahí, tal cual de paso lo que haremos también es lijar las maderas para luego cuando lo aparnicemos esté todo bien colocado bueno, aquí ya hemos puesto los tornillos bien apretados y nada ahora lo que vamos a hacer es colocar la trasera de lo que sería el organizador este con las chapitas estas las cortaremos y rellenaremos el hueco aquí ya lo hemos hecho y entonces lo que vamos a hacer ahora es con los clavos de cabeza perdida clavarlo ahí para que se coloque bueno, también le hemos puesto aquí un par de patitas para que se aguante solo pero vosotros podéis ponerlo como queráis si queréis colgarlo en la pared o en el canal de pie lo que sea así que ahora lo que vamos a hacer es tintarlo para que coja color cojamos la brochita y le damos brillo yo la verdad es que lo tinto más que nada para que se disimulen los fallos que tienen las maderas porque las maderas de palés son un poco feas vamos así queda un poquito más aseado aquí lo tendríamos y ya está mientras se seca el tinte pues con un abrelatas cogemos y abrimos todas las latas una vez ha secado pues cogemos el barniz y barnizamos el organizador todo viene al barniz eso es que se quede bien cubierto para que la madera esté bien protegida ahí bueno aquí ya tendríamos el organizador acabado no he pintado las latas porque el color rojo es este pues me gustaba y lo he dejado pero bueno si queréis vosotros pintarlo lo podéis pintar venga ahora vamos a coger los corchos y le vamos a hacer una ranura para que? para esto veis? colocamos aquí el cable lo enrollamos y una vez estado enrollado colocamos la otra punta y ya lo tendríamos y ahora tan sencillo como para colocar dentro de la lata que no tenemos tapones de corcho pues bueno también podemos utilizar otra cosa más que es esto un ganchito de los típicos de bolsa de pan de molde ahí se enrolla y también tendría y si no pues una goma elástica tan fácil como eso el caso es que se queden bien recogiditos y ya los metemos ahí y se queda todo perfecto bueno espero que os haya gustado y quiero ver vuestros comentarios chao chao recordar si os gustó darle a comentar like suscribirse y compartir y ahora me voy a velocidad absurda por el siguiente capítulo no 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 ¡Gracias!